Vuelve porque resuelve por un hombre comprometido con la familia, con la gente y... Agradecemos a nuestro próximo y seguro alcalde, Ignacio Toribio, por desprenderse él y su familia para que la comunidad de Palmar Arriba reciba algo en este día. A ellos le debemos que en este día hayamos tenido la oportunidad de poder entregar estas raciones alimentarias a nuestro querido pueblo de Palmar Arriba. Contribuyendo con la persona, con un granito de arena, sabemos que quizás no es tan significativo, pero lo que importa es que tenemos la intención de ayudar a la gente, de servirle a nuestra gente, que son nuestro pueblo, nuestra gente, que nos amamos y nos queremos a todos. Le deseo lo mejor a nuestra gente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de los moradores de esta comunidad y del país entero. Un hombre comprometido con la familia, con la gente y con su pueblo de Palmar Arriba, licenciado Ignacio Toribio Síndico. El hombre que vuelve porque resuelve, no importando la simpatía partidista, esta es una candidatura de todos y todas. Vuelve porque resuelve.